Bueno, la verdad es que si hay una persona que ama a los animales de verdad y a sus gatos, es doña Rafaela. Año tras año, ella luchando por ello, la hemos visto incluso con su pierna ya operada, que ya anda muy bien, pero incluso con su pierna que no podía, ella no ha faltado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Rafaela, ¿cuántos años? Cecilia, ¿qué tal? ¿Encantada? Sí, encantada. Bueno, si hay una persona que ama a los animales, Rafaela, porque ella ama a los animales. Sí, sí. ¿Cuántos años ya de presidenta de la Asociación Amigos de los Animales, de los gatos? Que guido de los gatos, 29, 29 años. Bueno, para que cuenta, aquí nos demuestra cuántos amigos tiene Rafaela. Sí, sí, estoy muy contenta porque mucha gente, sí. Bueno, ha venido Nicolás, tu veterinario, que hace mucho por vosotros. Es una maravilla, que es una maravilla, un hombre fantástico. Y su mujer también. También, ¿eh? Sí. Yo creo que pensaba que los animales necesitan cuidado del veterinario, necesitan comer todos los días como las personas. Claro. Y que esto no se sostiene solo, hay que comprar comida. No, hay que comprar comida y por suerte mucha gente lo sabe y ayuda, por suerte. Porque sin Nicolás, sin mis amigos, yo, claro, llega un punto que estás... Jorge, Jorge, todos, 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 sí. Por eso, con mis amigos, yo a lo mejor un poco más, porque me conocen más, pero todos hacemos algo bueno por los animales, todo. Y, claro, llega un momento que te gastas todo y entonces por eso necesitamos amigos, sí, necesitamos amigos. Un refuerzo económico, porque es necesario. Es necesario, sí. Bueno, ¿cuántas personas han venido hoy? Hoy, 70, 70, sí. 70 personas, más de lo que esperabas. Sí, más. La verdad que más. Que todos van a la playa hoy, ¿eh? Sí, porque han renunciado a la playa para venir aquí, así que conmigo. Así que... Enhorabuena, felicidades, un año más, una buena comida, unos buenos amigos. Bueno, 70 años, no sé cuánto tiempo ya puedo llevar esto, pero... ¿Tú haces 70 también? Sí. No lo parece, ¿verdad? No lo parece, está ahí genial, ¿eh? Gracias. Gracias, cariño, muchísimas gracias. Hablamos con don Nicolás Fernández, que es el veterinario de siempre, de toda la vida, de, bueno, de Rafaela, de todos los animales y que tiene su clínica muy bonita en Marbella. Buenos días. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Un año más, ¿no? Y una velada más. Un año más que nos vemos y con mucho gusto de volver a vernos. Realmente da mucha alegría ver la gente que sigue colaborando con los animales, buscando el bienestar de ellos y gente como Rafaela, que se preocupa día a día, de lunes a viernes, 365 días al año, del bienestar de los gatitos. Imagino que pasarán por tu consulta muchísimas personas con animales que se han encontrado abandonados, que no saben qué hacer con ellos y te lo derivan a ti. ¿Qué hago? ¿Qué tal, no? Sí, realmente es muy curioso porque, claro, tú te encuentras un animal y dices, voy a un veterinario. Y, claro, afortunadamente, la gran mayoría de las veces tenemos microchips, podemos localizar al dueño, pero otras veces, pues bueno, tenemos que intentar buscar una salida a sus animales, buscar si las protectoras se pueden adoptar, buscar una familia, cualquier cosa buena, con tal de encontrarles una casa donde puedan vivir. Por eso, por ejemplo, ¿en qué estado de salud te han llevado algunos gatos abandonados? ¿En qué estado precario de salud has llegado a atender? La gran mayoría de las veces, afortunadamente, simplemente perdidos. Un poco sucios, desnutridos, pero otras veces a lo mejor lo han atropellado, están deshidratados y eso sí, necesitan de atención veterinaria antes de que puedan ser adoptados. Eso es muy importante, ponerle todo en regla, ¿no? Claro, es que primero hay que buscar un buen estado de salud, no puedes regalar o adoptar un animal que está enfermo o desnutrido o deshidratado y después tenemos que buscar sus vacunas, su microchip, todo acorde a la normativa para que puedan ser adoptados y formen parte de la familia. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ti, me alegro mucho de verte de nuevo. Bueno, que eres el dios de los... No, 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 un granito de arena más, ya está. No satisf suite. Delaware fue allí en Infinite. No, 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 or no, 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 no. No dijiste sue거�system. No me fuese grande solamente tú. No me fuese grande solamente tú.